¡Muchas gracias! Es mi madre que en todo momento está en mi pensamiento y en mi corazón Nueve meses me llevo entre su vientre y con su gran paciencia mi llegada espero Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Solo amor y cariño he recibido de ti Hoy en tu día te deseamos juntos tus hijos aquí Dios te guarde muchos años y que los cumplas feliz Nueve meses me llevo entre su vientre Y con su gran paciencia mi llegada espero Con lágrimas en sus ojos, entre sus lindos brazos, tiernamente me estrecho Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Solo amor y cariño he recibido de ti Hoy en tu día te deseamos juntos tus hijos aquí Dios te guarde muchos años y que los cumplas feliz Madrecita de mi vida, madre de mi corazón Padre